El Colegio Pintor Palomo ha celebrado como cada año por estas fechas su tarde de teatro que pone el broche al proyecto educativo que el centro ha desarrollado durante el curso, en esta ocasión dedicado al arte y especialmente en homenaje al pintor malagueño Pablo Picasso en el 50 aniversario de su fallecimiento. Traemos nuestra tradicional tarde de teatro que llevamos haciéndola ya unos seis años, es como el colofón de nuestro proyecto y es una tarde para que la familia disfrute, para compartir con ellos todo lo que hemos estado haciendo en el proyecto de centro del segundo y el tercer trimestre y bueno, es como compartir con ellos lo que hemos estado viviendo y lo que se ha vivido en el colegio y lo hacemos a través del teatro y de la dramatización. Estamos homenajeando a este gran artista malagueño de nuestra tierra y hemos estado trabajando el arte en todas sus facetas y en particular al pintor, a Picasso y las obras de teatro van en torno a su vida, su obra, sus vicisitudes, sus peripecias y todas sus cosas. Con esta puesta en escena el alumnado muestra a sus familias los conocimientos aprendidos durante el curso. Participan grupos de primero, tercero, quinto y sexto con sus padres y madres como público. Aunque tenemos la jornada de puertas abiertas donde los papás, las mamás y toda la familia vienen a ver las obras y lo que han hecho ellos, los trabajos, las tareas, pero a ellos les gusta compartir con la familia de esta forma, somos muy teatreros en el pintor palomo y les gusta compartir de esta forma todo lo que han estado viendo de lo que sea en este año de este autor. Gracias a todos por invitarme. Este es el color que he pintado por la paz. Gracias. 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 Gracias.